¡Adiós! 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 Porque yo le di amar por una eternidad no cambiaré mi decisión avance a un lado que ahí les voy abran cancha caballeros los voy a molestar atrasito de la raya que voy a trabajar oh lola 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 oh lola lola la yo te quiero pero sola no quiero a nadie más háganse a un lago 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 hay buen rock and roll enrolear pues yo quiero estar con ella todo rara me dijeron ya hay buen rock and roll esta noche nos vemos al ratito allí en el salón ponte pantalones que vamos a volar calla tus amigas y amigos también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Vamos al rock Vamos al rock El rock Vamos al rock Algo en rock and roll esta noche Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Voy a llevar mi chamaca y rock and rollar Pues yo quiero estar con ella a tu hogar Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Vamos al rock Vamos al rock El rock Vamos al rock Vamos al rock Que ha dado muy muy fuerte esta noche ¡Vamos al rock! 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 Es el rock and roll, solo viendo al rey lo podemos conocer Son muchos los que dicen que no sabe tocar El rey no solo toca sino sabe bailar Le dicen ven 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 que te quiero ver bailar Le dicen ven 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 ahora es tiempo de gozar Hay un hombre en la ciudad a que le gusta el rock Toca la guitarra y bien que sabe cantar La gente que lo ve dice que es el mejor Y todo lo conoce como el rey el rock Le dicen ven 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 que te quiero ver bailar Le dicen ven 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 ahora es tiempo de gozar Le dicen ven 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 ahora es tiempo de gozar Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y el 4 se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Guillermo ya le daba duro al trombón Maño y batería se decidió a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme, óyeme, óyeme mi cuate vamos a bailar Parate volando a rock and roll El rock de la cárcel va a comenzar Todo el mundo a bailar el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El ronco dijo acorde mi oportunidad No hay quien me vea y me puede escapar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Les voy a platicar que conocí a la mantequilla La chica más coqueta de toda la palomilla El sábado en la tarde cuando al cine vamos Se tome a coquetear hasta con mis hermanos Le gusta usar la falda sobre las rodillas Por coqueta y resbalosa le dicen la mantequilla Y todos se derriten llenos de emoción Cuando la mantequilla baila rock and roll La mantequilla La chica más coqueta de toda la palomilla Y todos se derriten llenos de emoción Por coqueta y resbalosa le dicen la mantequilla Y todos se derriten llenos de emoción Y todos se derriten llenos de emoción La mantequilla es siempre muy solicitada Con los muchachos siempre está vacilada Me dicen que de novios tiene colección Que todos con sus besos dan desvalor No saben transformar si es que con ellos sale Con la mantequilla no hay nadie que se resbale Y todos se derriten llenos de emoción Cuando la mantequilla baila rock and roll La mantequilla La mantequilla La mantequilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar y cuando está rocan rodeando es la reina del lugar. Me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar y cuando está rocan rodeando es la reina del lugar. Vamos con la altura que ya me quiero casar, no es que sea muy bonita sino que sabe bailar. Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga, me gusta bailar y cuando está rocan rodeando es la reina del lugar. Y cuando está rocan rodeando es la reina del lugar. Conocí una chica, su nombre es Ali. Estaba la rirucha pero le gustaba el rock. ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Vente, vamos a bailar! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Vente, vamos a bailar! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡No te dije, nena! ¡No adelgaces más que con esa figurita no te puedo yo encontrar! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! Vente vamos a bailar Voy a salir, basta ya Deja de bailar Ya no puedo más Mira como estoy No ves, flaquita Ya no puedo más Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar A roca y golear Vamos todos a bailar Vamos ya, vamos a gozar Babum, babum Cuando paseaba por la playa un tesoro encontré Los ojos me brillaron y no supe qué hacer No era dinero lo que yo hallé Era una linda rubia que en bikini yo vi Mani, honey Mani, honey Mani, honey No sabía si era un sueño Pero al ratito yo me le acerqué El cuerpo entero no le pude ver Mitad pescado Mitad mujer Mas esa sirenita una muñeca Mani, honey Yeah Mani, honey No sabía si era un sueño No sabía si era un sueño No sabía si era un sueño Sabía si era un sueño De vuelta, ni una música Esa sirenita una muñeca Yeah, money honey, oh, oh, money honey, no sabía si era un sueño. Al día siguiente a la playa fui ilusionado, la esperé, yo la esperé y la volví a esperar, pero ella jamás pudo volver a ti, no, no. Money honey, oh, money honey, oh, money honey, oh, money honey, oh, money honey, yeah, money honey, oh, money honey, oh, money honey, yeah, 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 Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas son flaquitas, se parecen quebrar Popotito no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Popotito baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotito no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotito yo le di mi amor ¿Por qué? Gracias por ver el video Cuando hay aire fuerte y aparece volar A mi subniverso nunca va a llegar Con Popotito me voy a cazar Y ayer en adelante la voy a alimentar Popotito no es un primor Pero vaya que da pavor A mi Popotito yo le doy mi amor A mi Popotito yo le doy mi amor Roll me la linda Roll mi muñeca Roll me la linda Roll mi muñeca Rock and roll, rock and roll, rock and roll Rock nena linda, vamos a bailar rocantrol Rock nena linda, vamos a bailar rocantrol Rock nena linda, vamos a bailar rocantrol No hay tiempo que perder, tenemos que llegar La fiesta va a empezar y yo quiero gozar Pues yo quiero bailar de rock and roll Y que la gente diga que esto es gozar Rock nena linda, vamos a bailar rocantrol 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 ¡Más metalitas! ¡Vamos a bailar rocadrón! ¡Más metalitas! ¡Vamos a bailar rocadrón! ¡Más metalitas! ¡Más metalitas! ¡Vamos a bailar rocadrón! ¡Más metalitas! ¡Vamos a bailar rocadrón! ¡Más metalitas! ¡Vamos a bailar rocadrón! Y no es por dinero, es por amor Baila conmigo pero no, 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 no pises mis zapatos de antiazul No se te ocurra pisar mis zapatos nuevos de antiazul Me puedes tumbar de tanto bailar, hablar mal de mí por todo el lugar Y puedes hacer lo que quieras hacer pero no, no, nena ten cuidado al bailar No pises mis zapatos de antiazul No se te ocurra pisar mis zapatos nuevos de antiazul Me puedes matar mi coche robar, acabar con el whisky de mi doble bar Y puedes hacer lo que quieras hacer pero no, no, nena ten cuidado al bailar No pises mis zapatos de antiazul No se te ocurra pisar mis zapatos nuevos de antiazul Me puedes matar mi coche robar, acabar con el whisky de mi doble bar Y puedes hacer lo que quieras hacer pero no, no, nena ten cuidado al bailar No pises mis zapatos de antiazul No se te ocurra pisar mis zapatos nuevos de antiazul Azul, antiazul No se te ocurra pisar mis zapatos nuevos de antiazul